Que empiece el desmadre, las rimas, el pistolo, que eran las jainas, ya sabes el jale Saludos pa'l barrio, la fiesta ha empezado y no quiero que acabe Soldados centrales que escupen veneno, queridos por pocos y odiando por muchos Ladrando los perros, cayéndose en hocico, seguimos bien firmes y aquí está el tercero El cual yo dedico a ustedes, la gente que apoya, decora, locotes que fuman el bote, torciendo la boca Quemando el espejo, enrollando billetes, sniffing la coca, sparking de leyo, rolando la mota Bramiscali, Centracali, mexicanos, 4-2 es mi bloca Noches estrellas, la noche está puesta, cervezas, cortinas de humo, tocando princesas Arriba de mesa, sudor en la piel, muy bella mujer, tu cuerpo de diosa provoca placer Ándale chiquita, unos tragos de alcohol, sintiendo calor, tu ropa cayendo No existen palabras, solo movimiento, tu cuerpo, mis manos, no existe contrato ni ley Corral de la chiva, el fiesta también, puto jefe, dinero cayendo Noches placer, muy suave tu piel, enfermo lo sé, no busco amor y eso lo sabes muy bien Comienzo con líneas, saludo a la raza, hermanos a mi lado, el perro es mi nombre Ya saben que transa, central es un chico, locos desperados de a madre Familia tatuada en mi espalda, mexica es la sangre En Cali, en las calles, que siga el desmadre En el barrio, en el guero, escuchas el ritmo y avanzan los cerros Que transa, cebada la panza, que necesitas, la coca, la roca Te gustan pastillas, que dure el efecto toda la noche Todos los días vive mi gente ponchándose el toque El aire se apesta, la flota se prende, que siga la fiesta Dreadlocks, onda chompa, ensagui, madiquis What's up, tú la raza, they call me mostriquis Clacky, Liscali, that's right, that's the click Mantisis, Derikere, tú los barrios centrales Satélite, carrito, la paraíso y loma bonita Charaz, tú las jainas, que transa mamacitas Cerveza, vodka o tequila, tenemos lo que pidas Aquí ando jangueando con mis compas, sobre escala tus amigas Estas algo quieren, y no es lo de la tanda También lo dijo acá la hormigas, y ya lo dijo el dicho A mí me gusta el gusto, y al gusto le gusto yo Y al que no le gusta el gusto, pues tampoco le gusto yo Y con toda esta raza de mi barrio, represento a los centrales Familia mexicana, Jainawi, Cyclones Si dicen que hablamos solo de fiesta Y nunca paramos por la loquera Si profesiones nos sobran, pues es lo que queda Si acaso te digo la otra Tus comentarios no afectan a nadie, le importa Te siguen lo mismo, marcando el camión Se cruzan los vientos, guiado el destino En la fiesta cerveza, tequila Por te parado, así lo prefiero Nunca con vino, el vodka con piña Mi favorito, los tragos de a jefe Y momentos, vivencias, así se complacen Puro central Higgins, punto y aparte Simón, Chilo, aquí Tron Uyma y nueve, tiros al aire Levantando el caguamón Chido por la invitación de Jora Aquí con los Iskali, este son loco Levantando el estilo de la calle Y para la calle, ya sabes que están locos Nos dicen los no queridos, son solo los asardidos Rodeado ya sabes, que importa Represento cuadra, paraíso y mira Algunos tratan de tumbarnos Nunca los mexicaneros G-Loco, mero mero del barrio Aquí con los centraleros Ya sabes, aquí andamos Somos de las calles centrales Que tal loco, mocoso Aquí en el fiestón Algunos pegando el Omar Chatinol Algunos bailando este sol Acá labrón, Iskali, sonido loco Vida loca, chale Aquellos pegando el otro que son Yo el caguamón Que ya sabes, aquí el mona no para Siguiendo el camino amarillo Corrimos loco, Iskaliro Locos desde por vida Familia veterana en tu cuadra Ver que sale en rima Si no acá, labrón, Iskali, pura rima Callejera, represento nuestro barrio No es con riders Soldados firmes Pues ya saben Somos del área 442 Locos